Meli, y algo maravilloso que te ha sucedido durante estos últimos años es que te has convertido en mamá Ay no, es lo más bonito del mundo Es lo más bonito del mundo, lo entiendo totalmente porque las dos somos mamás, nuestras hijas son pequeñitas y creo que algo súper milagroso y que es indescriptible es cuando finalmente escuchas por primera vez y tocas y sientes por primera vez esa bebita que has tenido durante nueve meses Tengo su carita en el vientre ¿Cómo lo recuerdas ese momento? No, yo me acuerdo, es más, te queda grabada la cara la primera vez que te la presentas No, la tengo súper grabada, moría de amor Hasta el día de hoy, bueno, mi hitas para mí es mi mundo, mi vida todo, absolutamente todo, todo Yo creo que es el amor que sentimos las mamás y los papás también Nuestros hijos, para nosotros creo que es que no hay nada más lindo, no hay nada más bonito, no hay nada más importante en el mundo que nuestros hijos Yo creo que es así y es un sentimiento indescriptible, es como, no sé Si es un amor que uno no siente, si es que no es mamá No Así de simple, creo yo Sí, porque hasta cuando te lo explican, tú no sabes lo que es Por ejemplo, yo me pasaba antes, ¿no? y era, ay qué lindo, pero, ay no más Exacto Pero cuando ya eres mamá, no, también te vuelve más vulnerable Totalmente Sí, a mí, por ejemplo, yo antes me subí a un avión y no me importaba nada Ahora me subo a un avión y me muere de miedo Me muere de miedo ir en casa, me muere de miedo todo Te convertiste en mamá y te da miedo todo Es como, se transforma el mundo en todos los peligros que hay y que antes no veías Antes era como que había una corteza que ahí tú caminabas y no pasaba nada Ahora está viendo esto, el otro carro que viene allá Es increíble Es increíble, es increíble Y tú te descubres como mamá cuando nace un hijo Y también ves como tu pareja, tu esposo en este caso, Rodrigo Se descubre como papá, ¿cómo es él en este rol? Ay, él es un papá chochísimo, súper amoroso No es, es un papá, no es alguien que ayuda Como un día puse en un post, porque un papá no te ayuda O sea, un papá es el papá, yo soy la mamá y él es el papá Tenemos ambos mismas responsabilidades Entonces, Rodri es tal cual yo Es yo, pero en versión hombre, ¿no? La peina, la baña, cambia pañales No, pero cuando se hace pupitas no le gusta porque como es mujercita le da miedo Lastimarla Entonces me dice, no amor O sea, le cambia cuando se hace unas pupitas normales Pero cuando se hacen esas pupitas así ya, esas que tú conoces Y ahí me dice, amor, le cierra el pañal y me dice, te toca Porque de hecho somos mujeres nosotras, ¿no? Y sabemos manipular nuestra parte íntima Porque somos mujeres, es normal Pero de ahí hace absolutamente todo Todo, 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 todo ¡No! Gracias.